Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día del desmadre te las cantamos a ti Y que se oiga fuerte el aplauso para el cumpleañero Se me ha antojado este día pa' pistear y ponerme pedo hasta la madre Ya tengo aquí las bucanas, el rey milachelas y un onza de jale Vienen llegando mis compas, traen unas viejonas, tres en cada troca Pa' completar en la miente tengo en mi carro una onza de mota Voy a explicar el motivo que me ha conducido pa' armar este party Ese día de mi cumpleaños voy a celebrarlo poniéndome hi-fi Con mis corridos pesados bien arremangados de esos que me alteran Voy a jalarle a mi cuerno y al mar al viento una balacera ¡Feliz cumpleaños! ¡Échele hi-fi! ¡Vamos! ¡Vamos! Haga la línea mi compa, saquese la bolsa que no le dé pena Si quiere con el popote o el billete enrollado pa' darle a las nenas De esta especie otra botella y roles un churro pa' irla quemando Mientras miramos a las viejas que ya sin ropa nos están bailando Y ahí mi reloj está marcando que de la mañana van a dar las cinco Pues que no falten las chelas que ya en esta peda nos amanecimos Esperaremos que venga el cumpleaños siguiente pa' armar otro party Con Bucanita cierre mi moti el coca y corrido bien hi-fi Con Bucanita cierre mi moti el coca y corrido bien hi-fi ¡Feliz cumpleaños!